Realiza esto una sola vez, pero utiliza poco. Bicarbonato debajo de los ojos. Las mujeres se están volviendo locas con los increíbles resultados. Y una vez que tú también lo hagas, entenderás por qué. Si te gustan los remedios naturales, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. De esa manera recibirás cada nuevo consejo. El bicarbonato de sodio es un ingrediente muy utilizado en la cocina. No es de extrañar que en muchas de las cocinas del mundo él esté presente. Y de manera particular, también en el área de la limpieza del hogar. Ya que este ingrediente contiene propiedades que son capaces de desinfectar cualquier área. Pero, ¿sabías que este compuesto tiene propiedades que pueden ayudar a tu piel? Si así es, déjame saber allí en los comentarios qué remedio casero has hecho con él para tu piel. O en qué otro tipo de receta has utilizado el bicarbonato de sodio. Te invito a que te quedes en este video hasta el final. Y que no te marches, porque hoy te enseñaré cómo puedes utilizar el bicarbonato de sodio para la piel y la belleza. Así que míralo completo, no te vas a arrepentir. Es bueno aclarar que como cualquier producto indicado para la piel, este también puede ser contraindicado para algún tipo de piel. Y esto es debido a la sensibilidad de algunos tipos de pieles, las cuales te mencionaré más adelante. Ahora pasemos a conocer la receta, la forma correcta de su preparación y su aplicación. Pero antes quiero que conozcas estos cuatro beneficios que aporta el bicarbonato de sodio para nuestra piel. Y de manera especial, en nuestro rostro. Número 1. Es un exfoliante natural. Gracias a su textura de granos finos, el bicarbonato de sodio actúa directamente sobre las células muertas. Eliminando impurezas, dejando así su piel más limpia, más suave y muy delicada. Número 2. Es capaz de eliminar las manchas simples en la cara. Después de haber eliminado las células muertas, el bicarbonato de sodio ayuda a que su piel luzca más clara y brillante. Dejando una apariencia más saludable. Número 3. Es capaz de combatir el acné. Gracias a la naturaleza alcalina del bicarbonato, es capaz de reducir los excesos de grasa. La cual es la causa principal del aparecimiento de las espinillas y el acné en el rostro. El bicarbonato puede alterar el pH, lo que ayuda a permitir la reducción de los poros abiertos. Número 4. Puede ayudar a eliminar las bacterias. Gracias a su poder antiséptico, el bicarbonato de sodio actúa en las bacterias que se pueden producir en la piel. Ahora que escuchaste todos estos beneficios del bicarbonato de sodio en la piel, es muy seguro que te preguntes, ¿y cómo lo puedes utilizar para obtener tantos beneficios? Pues quédate conmigo, porque ahora mismo te contaré todo. Te daré la primera receta, que es utilizar el bicarbonato de sodio para combatir el acné. Para hacer esto es muy simple, consigue bicarbonato de sodio y miel y en un recipiente agrega una cucharita de ambos, una de bicarbonato de sodio y una cucharadita de miel. Lo vas a revolver bien. Luego vas a lavar tu rostro, lo secas y después aplica esta pasta de forma circular, como si estuvieras realizando un tipo de exfoliación. Lo debes dejar actuar en tu rostro durante aproximadamente 20 minutos. Luego lo vas a retirar con abundante agua. Realiza este tratamiento al menos dos veces por semana. De esta manera te permitirás lucir una piel más limpia y más suave. Antes de seguir brindándote esta información tan valiosa, te invito a que compartas este video con tus amigos y familiares. Así ellos también aprenderán a realizar estas increíbles recetas. Nuestra segunda receta es para aclarar la piel con bicarbonato de sodio. Para realizar esta simple receta, conseguirás un envase. Allí agregarás tres cucharaditas de bicarbonato de sodio y agregarás también una cucharadita de agua. Luego lo revuelves todo hasta que logres formar una pasta. Y al igual que la receta anterior, la aplicas en tu rostro previamente lavado, haciendo movimientos circulares por aproximadamente 5 minutos. Después de esto, enjuaga con suficiente agua. Aplica una crema hidratante y repite este procedimiento dos veces por semana. Tercera receta. Mezcla bicarbonato de sodio con aloe vera para rejuvenecer la piel. Esta es una mascarilla muy fácil de preparar y para ello necesitas extraer la pulpa de media penca de sábila. La trituras y la agregas en un bol. Luego, agrega una cucharadita de bicarbonato de sodio y mezcla todo muy bien. La vas a aplicar en tu rostro, haciendo movimientos circulares. Luego la vas a dejar actuar por aproximadamente 20 minutos. Pasado ese tiempo, enjuaga tu rostro con agua fría. Después debes de aplicar una crema hidratante. De esta manera ayudarás a tu piel a que retrase el envejecimiento. Cuarta receta. Bicarbonato de sodio para aclarar las manchas en la piel. En un bol, debes de agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio. Seguido, agrega tres cucharaditas de leche de rosas. Revuelve bien y luego aplica esta mezcla en las áreas de tu piel en donde tengas manchas que quieras aclarar. Déjala a actuar por 5 minutos y luego enjuaga con suficiente agua. Esta mezcla es capaz de eliminar las células muertas gracias a su poder astringente, antifungicida y antiséptico, el cual se encuentra en los dos ingredientes. Y ahora que te acabo de regalar estas cuatro recetas, pasemos a la receta principal, la cual es capaz de liberar los poros de esas molestas bolsas que rodean los ojos, como también es capaz de acabar con esas feas ojeras que son causadas por esas largas noches en donde no podemos dormir. Realizar esta receta es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es conseguir medio vaso de agua tibia y allí agregas una cucharadita de bicarbonato de sodio. Y si quieres tener mejores resultados, en vez de utilizar agua tibia, utiliza té de manzanilla. Una vez que el bicarbonato se haya disuelto, vas a colocar dos trozos de algodón. Lo dejas que se empapen bien. Luego lo vas a colocar encima de tus ojos. Procura tenerlos siempre cerrados. Debes dejar que actúe durante 10 a 15 minutos. Pasado este tiempo, retira los algodones y lava tu rostro como de costumbre. Si realizas este tratamiento 3 veces por semana, te aseguro que te vas a sorprender con los resultados. Ahora mucha atención a esto. Antes de realizar cualquier tipo de receta, de estas que he compartido hoy, debe de hacer una prueba en su piel. Aplique una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio en su piel. La prueba la debe de hacer en otra área del cuerpo, por ejemplo en el pie o en la mano. Esto le ayudará a detectar si su piel es alérgica al bicarbonato de sodio, ya que algunos tipos de pieles son muy alérgicas a este componente. Lo cual le puede causar picazón, ardor o enrojecimiento de la piel. Por eso es importante que usted sepa la condición de su piel antes que aplicar estos tipos de mascarillas. Y recuerde muy bien, cuando aplique estas mascarillas, debe de hacerlo con movimientos suaves y circulares. De esa manera tendrá mejores resultados. Si usted lo realiza de manera áspera, puede causar incluso irritación. Así que lleve estos consejos al pie de la letra. No te vayas aún, porque ahora es tiempo de conocer las contraindicaciones o advertencias del uso del bicarbonato de sodio. Número 1. Evita utilizar bicarbonato de sodio en la piel después de haberse afeitado, ya que esto le puede causar picazón o ardor. Número 2. En pieles normalmente secas, no se recomienda su uso. Número 3. Evite su uso a toda costa en pieles con heridas recientes. Quemaduras o piel agrietada. En caso de sufrir alguna reacción alérgica no favorable, retire inmediatamente con suficiente agua y no lo utilice más. Tampoco se recomienda que se exponga al sol una vez que se haya aplicado el bicarbonato de sodio en su piel. Ahora me gustaría que me digas en los comentarios cuál de todas estas recetas fue tu preferida. Y si quieres, también me puedes decir allí debajo cuándo la empiezas a utilizar. Y si eres de ese gran porcentaje de bellas personas que ve el video hasta el final, déjame emojis de muchas frutas en los comentarios, así sabré que valoraste todo mi contenido. Recuerda compartir esta información con todos tus amigos, es gratis. Suscríbete y dale like. Hasta luego y que Dios te bendiga.